Esto no es un ritmo, esto es un himno, esto no es más de lo mismo. Esto no es un ritmo, esto es un himno, esto no es más de lo mismo. Las nenas siguen sueltas, se juntaron los dos. Las nenas siguen sueltas, The Big Boss. Y en la disco chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique. Pa' que el movimiento salpique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Y en la disco chale pique. Oye, esto es solamente práctica que en mi cama, cintura pique, pa' que te ubique, ma. Tú sabes que yo soy así, ando con los moza y vete pa' que se aquiete tu combo. Ya, loca ya, descaraz, échale pique, pa' que se ponga a desesperar. Pa' que la cara se le ponga colorado, sudada, envuelta con dembow, chula, no te quite. Échale pique a tu cintura, pa' que con esta pinta repique. Que el dembow se sienta, no mientas más. Música que te alimenta, yo muy estaría en que yo esto se encendió. Pa' que la cintura repique, chale pique. Pa' que el movimiento salpique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Dale, chale pique. Pero para el 747 aterrizando en la pista, para el gata suelta pielita. Escuchando el ritmo y el bajo, métale pa' arriba, ma, y métale pa' abajo. Estamos ropiendo el piso, tu pelito alisado. Se convierte en rizo, estamos bien sudados, seguimos activados. Es como si quieres arranqueados, y suban las botellas en el VIP, mami. Este es el Ziggy Daddy Yankee, con ellos me cubiernos plomo. Bien grillados somos, le quemo arriba como Tony Romo. La esquina está oscura pa' ti y pa' mí, así que prepara el pantalón. Olvida a todo el mundo y síguelo ahí hasta que salga el sol. Llena el disco, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Pa' que el movimiento salpique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Dale, chale pique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Pa' que el movimiento salpique, chale pique. Pa' que la cintura repique, chale pique. Los que comandan en la brea, la cosa se puso fea, ea, maíz andunguea, Daddy Yankee y yo moda no la espera. Daddy Yankee y yo, yo muro, dos artistas, nunca antes visto, pa' ti estoy listo, ma. Oye, esto es Rimmins. Yo, ready, yo no como un psicólogo, menes, los de la NASA. Al que no le gusta el caldo se le dan 10 tasas. Rap, 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 rap. Mamá, mamá, ella sale pique.